Un día Roystar Uepa 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 Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Música 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 Solo una noche te tuve solo una noche, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro, cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Roy Star 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 Gracias.